Es un privilegio tener una persona con la sapiencia, con el talento y con el carisma de él, viva, compartiendo con nosotros y con mucha disposición a ayudar a los músicos chilenos y ayudar a las futuras generaciones. Bueno, me parece un acto de mucho amor y de mucho reconocimiento y gratitud a la figura del tío, que es una figura demasiado querida, muy reconocida y muy admirada, muy querida, muy cercana a la gente. Entonces, este auditorium que lleve su nombre es un acto mágico y de amor y de reconocimiento. Y esta sala es preciosa, yo ya quiero estar aquí porque va a dar para que uno se ilumine de lo que representa Valentín en la música para todos los artistas que lo siguen, me incluyo. No hay palabras que sean del tamaño más allá que gracias, pero esa gracia multiplica por infinitas de veces. Estoy un hombre muy feliz. A lo que yo me dediqué, soy un hombre muy realizado. Gracias a todos ustedes que me dejaron desarrollar ideas, pasiones, inquietudes. Todo eso, además de tocar el piano, luchar por los demás es muy lindo.